Muchas gracias, Lorenzo. Y al finalizar el año 2022, las exportaciones de Nicaragua registran más de 3.000 millones de dólares, lo que representa un 9.77% de incremento con respecto al año anterior. Vea cifras. Las exportaciones bajo el régimen tradicional, sin incluir zonas francas del año 2022, alcanzaron los 3.940.77 millones de dólares, cifra superior en 9.77% a los 3.589.94 alcanzados en 2021. En monto absoluto, esto significa un incremento de 350.82 millones de dólares, según cifras de la Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua, APEN. En volumen, las exportaciones alcanzaron los 2.107.16 millones de kilogramos, cifra superior en 3.65% a los 2.032 millones de kilogramos alcanzados en 2021, lo que en términos absolutos significa un incremento de 74.19 millones de kilogramos. Por el lado de los precios, estos incrementaron en promedio el 5.91% al pasar de 1.77 por kilogramo en 2021 a 1.87 dólares por kilogramo en 2022. El café incrementó 197.23 millones respecto al 2021, siendo así responsable del 56.22% del incremento total, resultado de la combinación de un sustancial incremento en el precio y un incremento en el volumen. Si se suma el incremento del oro, que fue de 55.39 millones de dólares, resulta que los dos primeros productos representan el 72% del incremento total. Por parte de las disminuciones, el más llamativo fue la carne bovina, que disminuyó sus exportaciones en 50.15 millones de dólares, resultado de la disminución de 17.36 millones de kilogramos en el volumen exportado. Anduriña Ortiz, Voz TV.